Las joyas del pirata Las calaveras salen de su tumba Túmbala cachúmbala cachúmbala Las calaveras salen de su tumba Heya, 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 heya La ritmo de mi cumbre ya viene bailando Túmbala cachúmbala cachúmbala Si quieres gozarlo, vamos a avanzarlo ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Oh! Ay, no va. Patroncito. Y que salgan las calaveras. Ay, no va. We, 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 we. Las calaveras salen de su tumba. Las calaveras salen de su tumba. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Oh, oh, oh. Aquellos esqueletos que ya están bailando. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Piquen la botella y vengan a danzarlo. Ya, ya, ya. Ya, 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 oh. ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más!